Vamos con más actualizaciones y es que se están efectuando otros allanamientos, para ello revisamos la cuenta de Twitter del Ministerio Público y así es la información preliminar. Como parte del seguimiento a casos de investigación, la Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía contra la Trata de Personas realiza con apoyo de la Policía Nacional Civil seis diligencias de allanamiento, registro, inspección y secuestro de evidencias. Ahí tiene usted las fotografías de las diligencias que está efectuando el Ministerio Público con el apoyo muy importante de elementos de la Policía Nacional Civil. Ojo que 31 allanamientos se están efectuando en otros puntos con la indicación es completamente distinta a los que se están efectuando en este punto porque está relacionado con la pornografía infantil. Diligencias completamente distintas pero que están generando noticia desde las primeras horas de esta mañana.